El mundo sigue hablando de la polémica bofetada que Will Smith dio a Chris Rock en la ceremonia de los premios Oscar 2022 de este domingo, luego de que el actor hiciera un chiste sobre Yada Pinkett, esposa del protagonista de King Richard, papel que le mereció un Oscar como mejor actor. Ahora, los fans se cuestionan si Smith podría perder esta estatuilla luego de su comportamiento. De acuerdo con el Código de Conducta de la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas, los participantes de la ceremonia deberán comportarse éticamente con valores y respeto. La membresía es un privilegio que se le ofrece a unos pocos dentro de la comunidad global del cine, destacó The New York Post. Según subrayó la propia directora ejecutiva de los Oscar, Dawn Hudson, estos valores se deben mantener por el respeto a la dignidad humana, la inclusión y un ambiente de apoyo que promueva la creatividad. A pesar de que los rumores también apuntan que se le podría revocar el premio Oscar a Will Smith, lo cierto es que vetarlo de las próximas ceremonias sería el primer paso, algo que el propio actor sospechó cuando ofreció su discurso tras ganar en la categoría Mejor Actor por su papel en King Richard. Gracias por este momento, espero que la Academia me vuelva a invitar, dijo Smith. La Academia no aprueba la violencia de ninguna forma, escribió la Academia en Twitter tras la finalización de la ceremonia la noche de este domingo. Esta noche estamos encantados de celebrar a los ganadores de la 94 edición de los premios de la Academia, que merecen este momento de reconocimiento por parte de sus compañeros y amantes del cine de todo el mundo. Pero más allá de la discusión que se ha generado en torno al comentario original de Chris Rock y a la consecuente reacción de Will Smith, lo cierto es que hubo un acto de agresión física ante los ojos de millones de personas de todo el mundo. Por ello, buena parte de la atención post-ceremonia estuvo puesta en saber si habría consecuencias legales en lo inmediato. Sin embargo, el comediante abofeteado ha decidido no presentar cargos contra su agresor. La novedad fue confirmada por CNN tras ponerse en contacto con el Departamento de Policía de Los Ángeles. Según confirmaron las autoridades policiales de la ciudad californiana, Chris Rock decidió no denunciar a Will Smith. No obstante, se dejó la puerta abierta para que el hecho se reporte oficialmente más adelante, si se considera necesario.